Llegó Francisco a la oficina y la chica que trabajaba en la administración y que era la que estaba delante del edificio, no estaba, así que salí yo a atenderlo y preguntó cuánto salía a hacer una publicación de una búsqueda de personas. Le pregunté qué se trataba y me contó que estaba buscando a su hijo, que había ingresado hacía poco al ejército, que había ido a buscarlo a Zapal, le habían ido a visitarlo y le habían dicho que Chico no estaba y que necesitaba publicar para saber de su paradero porque en el ejército le decían que su hijo se había ido, que había desertado y él estaba seguro de que no podía ser así, que si su hijo hubiese desertado, él hubiese vuelto a casa. Ahí entraste después a la oficina donde teníamos atrás y me contaste, me dijiste, André, hay un señor que busca al hijo que se le perdió en el ejército. Y entonces ahí como que empezamos a debatir o a comentar más que debatir qué era lo que había que hacer, que las dos nos parecía que era necesario. Que ameritaba una nota, que ameritaba una nota más que la publicación de un aviso. Y me acuerdo que preguntamos, llamamos al diario y preguntamos y en ese momento nuestro jefe en policiales, Guillermo Alberto, nos dijo que necesitábamos una foto del chico. Así que bueno, a pedirle una foto al papá y organizar todo en el día porque antes las cosas no se mandaban por sistema, por WhatsApp, por nada y había que conseguir una foto en esa misma tarde. Logramos encontrar una fotito carnet, creo. Sí, que la que fue la que fue papá. Claro, que esa fue la primera imagen que teníamos. Que salió de Omar Carrasco, una fotito carnet que trajo el papá, que fue corriendo a la casa y la primera fotito que encontró, que se notaba que una foto documentó y fue lo que trajo. Para ponernos también en contexto, que en esa época ni siquiera teníamos el acceso a la telefonía celular. Entonces a partir de ahí es como que el vínculo también era como mucho más personal y lo íbamos a buscar o él venía, en general se acercaba. Como decía Andrea, teníamos que ir a verlos a la casa, no había un contacto telefónico, nada, los veíamos muy seguido. Él seguía sin aparecer y bueno, y sí recuerdo que ellos viajaban a Zapalá y les decían que su hijo no estaba, que el hijo se había ido y que ya se había librado una orden de deserción y que entonces lo iban a buscar, o sea, lo estaban buscando por la fuerza pública. Exacto, la policía, los bomberos. Pasaron varios días y creo que hicimos un puente para que contaran con unos abogados que finalmente se ofrecieron a trabajar con ellos y sin adhonores, sin cobrarles, porque era una familia muy humilde a raíz de eso vino la denuncia por desaparición de personas que los papás denuncian la desaparición de Omar y ahí empieza el juzgado a trabajar, el juzgado federal. Ahí fue cuando interviene la justicia federal porque esto ya no se trata de una deserción ni de una información que manejaba solo el ejército sino que ya se empieza a buscar una persona con la fuerza federal. Ahí creo que fue cuando tomó fuerza el caso y ya empezaron a haber más publicaciones porque el chico no aparecía hasta que finalmente apareció y ¿cómo apareció? Apareció y creo que ahí también se nacionalizó a partir del hallazgo del cuartel. A partir del hallazgo, sí, sí, sí. Y las circunstancias en que apareció, apareció dentro del cuartel o sea que ya no daba para hablar de deserción y además fue todo muy llamativo así que ahí fue cuando ganó relevancia nacional. Ese día que nos avisaron que lo habían encontrado fuimos hasta la casa de ellos creo que ya les habían avisado pero nosotros fuimos porque decíamos bueno, si todavía no saben, vamos, vamos porque a lo mejor seamos nosotras los primeros que lo vamos a decir así que fuimos, ya les habían avisado estaban obviamente destrozados y cuando volvíamos yo me acuerdo que lloré tanto porque yo había hecho el chiste o esa cosa, esa, medio chavascana a este lo hicieron mierda y lo tiraron ahí adentro en algún lado lo tiraron entonces me sentía tan mal porque realmente era lo que habían hecho lo habían hecho mierda y lo habían tirado como un perro pobrecito entonces yo me sentía tan mal muy mal pero bueno, era todo esto toda esta cosa nueva éramos muy jóvenes también éramos muy chicas, claro estábamos muy involucradas con todo esto y no, éramos muy chicas y nos faltaba vida también nos faltaban herramientas para para afrontar estas cosas que a lo mejor cuando empezás a trabajar decís bueno, es otra cosa lo que nos va a suceder y justo nos tocó esto nos tocó esto muy fuerte de entrada de entrada y el tema es que también esa cosa, ¿no? ese vínculo que pudimos generar con ellos y sí, ahí estuvimos sí, fue duro, eso fue duro pero yo me acuerdo que eso fue lo que más más, porque después te empezás después el caso siguió y te ibas enterando cosas atroces de qué le habían hecho dónde lo habían tenido tirado pero eso para mí fue lo peor porque yo hasta había hecho ese chiste de mal gusto de decir y era cierto que habían hecho eso para mí fue un golpe muy duro gracias